Pasar a otros temas, Paola, y hablar de la presidenta Dina Boloarte. Hace unos días, recuerdas, comentábamos de que había, digamos, en el gobierno la posibilidad de que la mandataria pueda asistir en los primeros días de febrero a la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Mencionábamos aquí en este espacio que, luego de lo que ocurrió en Ayacucho, luego de esta agresión, era poco probable que la mandataria pueda ir a una región bastante, digamos, dolida por lo que ocurrió el año pasado cuando se produjeron estas 19 muertes en esta región. Pero el ministro de Comercio Exterior y Turismo no ha descartado esta posibilidad. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Va a seguir viajando a todas las regiones donde corresponda, donde hayan obras que entregar y cerrar y algunas actividades que ameriten su presencia. No está descartando ninguna, no está descartando ni Ayacucho, ni Puno, ni ninguna región de ningún punto del país. Obviamente se tendrán que tomar todas... No descarta, lo ha dicho expresamente. Obviamente se va a tomar todos los mecanismos de seguridad para que no sucedan accidentes como el que sucedió en esa oportunidad, donde si pasan las imágenes completas hubo una aceptación. Bueno, y la pregunta se cae madura, ¿no? ¿Será pertinente que la presidenta Ena Boluarte viaje a una región donde evidentemente tiene tasas de desaprobación bastante altas? Yo creo que es un riesgo que el día de hoy no se debería tomar, más aún teniendo en cuenta lo que ocurrió en Ayacucho. Y no lo decimos, digamos, con el ánimo de incitar cualquier tipo de manifestación violenta para nada, sino, digamos, de ver un poco cómo han sido estos viajes de la mandataria y recordando un poco lo que pasó el último fin de semana en Ayacucho, Paola. Y de hecho, el Consejo de Autoridades Originarias de Puno han exhortado al gobierno regional, pues, que no inviten, porque no quieren la presencia ni de la mandataria, tampoco del premiero Tarola, y tampoco de ningún congresista que sea de la región Puno. No los quieren allí. No los quieren definitivamente. Yo creo que además la celebración de la fiesta de la Virgen de la Candelaria no puede politizarse, Paola. Es una, digamos, celebración bastante, digamos, importante para nosotros, y no se puede de alguna manera politizar con algunos actos que puedan darse en esta celebración. Y además que supone un importante ingreso económico, Fernando, porque personas de diversos países del mundo además también acuden a vivir lo que es la festividad de la Virgen de la Candelaria. Claro, imagínate, digamos, la cantidad de turistas, digamos, de personas, de ciudadanos también de nuestro país que van a querer acudir a esta celebración, pero que de pronto por escuchar, ¿no?, que la presidenta pueda ir y se pueda generar algún tipo de altercado, de pronto digan, bueno, mejor no, porque se puede desencadenar algún tipo de movilización. En todo caso, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Ya lo ha dicho el ministro de Comercio Exterior. No está descartado, pero seguramente van a evaluarlo con sumo detalle. ¡Vamos!